¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estéis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gusta esta clase de vídeos, no olvidéis apoyarlo con muchos likes, suscribiros, muy importante si no lo estáis, y como habéis leído en el título del vídeo, hoy vamos, no sé cómo va a salir, pero hoy vamos a intentar bañar a Frody. Ya sabéis que, bueno, Frody, al menos con mi mamá, sí se deja bañarse, y bueno, mi mamá ha dicho que se la podíamos bañar, y yo le he dicho, bueno, lo voy a intentar, intentar significa que vamos a ver si con nosotros se deja bañarse. Estamos aquí, ¿qué tal estás? ¡Bien! ¡Ah, sí! Chicos, por cierto, en este momento Evelyn está grabando un vídeo, ¿se puede decir? ¡Sí! ¡Ah, sí, pues dilo! 24 horas en un mundo violeta y comiendo violeta, por eso estoy toda violeta menos la punta, pero bueno. Ah, sí, sí, pues lo he intentado, chicos, pero no salió. Así que, bueno, chicos, el Inablo se lo encontraréis dentro de, supongo, unos días. Sí, probablemente. Más o menos. A menos que me ponga y lo diste rápido y digo, lo subo mañana o hoy, pero no creo. Pero no, capaz le da paja. Pero bueno, chicos, lo digo. Y claro, cuando terminamos de comer acá, en la última cena. Es súper pronto en Argentina. En Argentina es temprano, son las cuatro latas. Claro, es una de las ventajas de estar ahora mismo en España y es que podemos hacer las cosas tipo pa, pa. Podría decirlo ahí, así que si no lo hago es por fiaca. ¿Por qué? Por fiaca. Ah, pero bueno, chicos, ya sabéis, además, que a Pusheen no le gusta. Ahí está Pusheen, ahí está Pusheen. A Pusheen no le gusta mucho el agua, no pasa nada, chicos. La odia. Eh, si no le gusta el agua no hay ningún problema, chicos. Pero no es necesario bañarlos, ellos se limpian todo el tiempo. Correcto. Y ahí está Pusheen como diciendo, humano, ¿qué haces? Entonces, apuntándome, es como, ¿quién es el gatito más tierno? ¿Quién es el gato más tierno? El problema de Frody y por lo que la mamá de Dani la baña de vez en cuando, es que tiene una muy mala costumbre. Dila, dila, da igual, dila, puedes decir. Se revuelcan las piedritas donde hacen sus necesidades. Entonces, claro, de vez en cuando la tiene que bañar para sacarle el olor. Porque huele... Huele a piedrita. Huele a pie de gato moviéndose. ¿A qué? A pie de gato caminando. Chicos, eso ha sido muy raro. A ver, chicos, quiero que veáis algo que acaban de hacer ahora mismo. Lo acabo de ver y darme cuenta. Ah, eso lo hacen para que no le sacamos la comida. Chicos, mírate esto. La tiran porque saben que nos da fiaca a levantarla, a juntarla. Y lo hacen para que no se saque. Podrían ser hormigas, pero no lo son. Han sido los gatos. ¿Te puedes creer que hagan esto? Sí, son inteligentes. Chicos, chicos, chicos. Frodi, además, es la gata más viva que he visto. Seguimos en Instagram también. Porque no sé si Evelyn lo habrá grabado al final o no. Pero, chicos, se roba comida. Se roba comida con las patitas. Aquí está, de hecho, ahora mismo Frodi. Está la protagonista del video. Como, hola, Frodi. Está ahí como diciendo, ¿qué me haces enfocándome? Frodi. Frodi. Hola. ¿Qué? ¿Qué querés? ¿Quién se va a bañar? ¿Quién es Agüita? Agüita, Frodi. Ay, está ronroneando, chicos. Está ronroneando muy fuerte. Si os fijáis, ahora mismo Frodi ya se deja acariciar mucho más. Antes de ser como más arisca. Claro. Ahora es como que está... Ay, se puso pancita arriba. Está re bien. Evelyn la quiere acariciar. Es como... Es que se puso panza arriba, mirala. Es muy tierna. Chicos, y quiero muchos, 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 muchos likes si queréis que veáis. Chicos, mi herbolario, que lo tengo montado aquí, se ha transformado en un pantano. Y cuando digo en un pantano es posta en un pantano. Así que quiero muchos likes si queréis que os lo enseñe. ¿Te gusta mi herbolario? Sí, está lindo. Chicos, y aquí está con lo que tenemos que bañarla, que es lo que viene siendo un barreño. No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama esto en Argentina? Chicos, ¿cómo se llama una parangana? Bueno, chicos, ¿cómo se dice parangana en vuestro país? ¿Sabes qué se llama barreño, parangana? Tiene muchas formas. Pero vamos a llenarla y vamos a ver si Frodi se deja. Chicos, hemos preparado el agua en un barreño. Por cierto, Evelyn también se intentó hacer las puntas y todo eso. Muy importante que el agua no esté excesivamente fría. Es decir, si por ejemplo tenéis un cachorro y queréis probarlo, un cachorro de gato. ¿Si es cachorro de gato? Sí, creo que sí. No estoy seguro, chicos. Un cachorro de perro. Igualmente hay que preguntarle al veterinario cuándo se los puede bañar porque son muy chicos. Claro, si el veterinario os da el ok, por así decirlo, siempre tenéis el agua templada, no fría. Chicos, si metéis al gato en agua fría, el gato va a odiar y nunca le va a gustar. Nunca vais a saber realmente si le habría gustado el agua. Si le hubiese gustado el agua o no, porque ¿a quién le gusta que le tienen un balde de agua fría? A nadie. A nadie. Puyín está en la bañera. ¿Qué hace ahí? Puyín está aquí y es como, ok. A Puyín le llama la atención el agua. Le tiene miedo, pero le llama la atención. Ahí va a olerla. Ahí a ver qué es. Es agua a Puyín. Chicos, es que fijaos si le tiene miedo, que es como si tú le intentas tipo tocar. Ah, pues no, ¿sabes que no? Pará, 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 pará. ¿Sabes que no? Puyín. A ver. No, si ahí está. Es como, ya no me gusta tanto tu mano, déjame. No, pero está como, no se mueve, chicos. Antes, antes hacía una cosa. Antes iba. Así. Chao. Sí, pero se ha ido porque quiere. Sí. Antes hacía una cosa muy curiosa y es que directamente... Ay, ay, le está golpeando. Chicos, estas son cosas que siempre aparecen en los videos. Y ahí está Frody. Ay, Frody, hola, mi amor. Hermosa. ¿Qué me hacen humanos? A ver. Ok. ¿Qué es esto? Ah, mira, es agua. Ay, como que no le asusta tanto. Ese está más acostumbrado. A ver, tampoco se va a meter. No, no creo que se meta sola. Tampoco es como algo que diga, oh, le encanta. Sí, pero tampoco. Pero no, lo tolera. Sí, es como están, como diciendo, Frody. ¿Frody? Es como, ok, sí. Yo creo que también, a ver, sujeta la cámara. ¡Pero es el gatito más lindo! Ok. Metele las patitas a ver si le molesta o no. ¿No ves? Se está bebiendo, chicos. ¿Se puso a tomar agua? Sí. ¿En serio? Estaba bebiendo de sus patitas. Frody, no es para beber, gato. No lo es. A ver. Ok. Voy a meterle las patitas otra vez. No, como que... No, no, no le gusta hablar. No, es como que, como que creo que no se, no se, no se está animando. No, no sé cómo, porque con la mamá de él la baña. Mi mamá la mente directamente. Claro, es que la baña y la gata no se queja, pero a mí me da cosa, ¿viste? Es como que no sirvo para hacer esto porque me da como cosita. Es como, bueno, si no quiere, si no quiere... No, a ella no le molesta, fíjate. No, no, le gusta que le... Sí, fijaos en el pelo. Le está mojando y no le molesta. Es como, ok. No, no le molesta el agua. No, de hecho no, fijaos. Chicos, es como, es reloj... Ahí está todo mojadita. Ok. Pero hay que... Tienes una gata mojadita. Es como, no... Ya huele a piedrita de gato. Ahora vuelvo bien, humano, me estoy dando agüita. No, con agua no sale el olor. Lo que pasa es que hay que intentar no darle en la cabeza. En la cabeza se van a asustar. Pero si le dais por todo el cuerpo, cuando se acaba de estar reparando... ¿Sabéis lo que tenemos? Las toallitas. ¿Las toallitas? Las toallitas de... Las que... Me golpeaste con la cámara. Ay, perdón, las totibacterianas. ¿Cómo que toallitas? Que son como para limpiar. Bueno, puede ser. Porque si no... A ver. A mí me da miedito meterla. La verdad. Aunque esté... Aunque la gata está acostumbrada y todo, me da cosita. Otra vez, otra vez se va para allá. A mí me da cosita, ¿entendés? Entonces si no se le pueden pasar esas toallitas para limpiarla. ¡Frody! Para que no huela... ¡Frody! Ahí está. Para que no huela piedrita. ¿Se está? ¿Se está? ¿Se está dando mimos con la palangana? Sí, creo que sí. ¡Frody! Acá hay humanos queriendo darte mimos. Si vos vas a darte mimos con una palangana. ¡Frody, hola! Es como que... Como que si le das agüita, le gusta. ¿Viste, chicos? Es como... Ok, humano. Pero... Pero está ahí. Es como que está esperando a que la metan. ¡Mira, mira, mira! Estaba... Estaba como buscándole amor a la palangana. Y es como... Es un pedazo de plástico. Chicos, ¿Frody suelta además un montón de pelo? No lo podéis ni imaginar. No, pero es porque es época, ¿eh? Es época del cambio de pelo, sí. ¿Frody suelta como un montón de pelo? Y es como... Ok, ¿Frody? ¿Quieres meterte al agua o no quieres meterte al agua? Se ha quedado ahí. Como pensando. Y ahí rara. A ese sí que le gusta. Siempre a todo... A Gumi le pasaba igual, ¿te acuerdas? Que le gusta la parte de secar. A todos los animales le gusta la parte en la que lo seca, chicos. Es como... De igual el animal que sea. Si le empiezas a secar, le gusta. Se estaba yendo otra vez para el coso. Y es como... ¿Frody? Ok, chicos. Así que se carga bien. Miradla. Está enorme. Sí, está súper grande. Está enorme. Es como... ¡Frody! No logramos el objetivo. Que se te quiere trepar. No logramos el objetivo de que se metiese por ella sola porque no la íbamos a meter nosotros. Y a nosotros nos da cosa. Claro, es decir, esta tarea se la dejó para mi mamá porque es como que mi mamá estas cosas las va a hacer mejor. Y la Cata le tiene más confianza. Sí, y lo que tendríamos que hacer, que podríamos hacer ahora, es que tenemos unas toallitas que habíamos comprado que son antibacterianas y eso. Y capaz que tienen olorcito. Bueno, vamos a... Y hacen que no huela. Huele re bien. ¡Frody! Ojalá Frody huela así ahora. Frody. ¿Por qué me estiran el sufrimiento? Dice Frody. Ay, mira, toallitas de limón. Ah, no, 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 no. A mí ya me... A mí ya me jodieron bastante. Toallitas de limón. No, a Pusheen no le gusta. Chicos, cualquier Pusheen, cualquier contacto con cualquier tipo de algo que esté medio húmedo, no le gusta. Es como, ok, Pusheen, ¿por qué eres un gatito tan sucio? Bueno, Frody por ahora va a seguir oliendo a eso porque encima está en la habitación donde está la cosa de arena, la caja de arena y siento como que en cualquier momento va a ir a revolcarse de nuevo. Mírala, mírala, mírala. Está como diciendo... No sé que está... Ahí se va a limpiar. Sí. Bueno, chicos, la verdad es que lo hemos intentado. No ha salido del todo como esperábamos. Pero preferimos hacerlo así. Pero, claro. Chicos, cuando tienes gatos descubres que está todo tirado por el suelo. Es decir, hay un papelito ahí y es como esto ha sido el gato. En serio, chicos. Esto ha sido el gato. Y también se llena todo de pelos. Es un chico que cuando tenés un perro. Sí, chicos, estoy llenísimo de pelos. Hasta un minuto llena de pelos. Sí, es como... Chicos, un animal es pelo. Pero os digo que hasta aquí vamos a dejar... No me digas, Daniel. Que si os ha gustado el video no olvidéis apoyaros con muchos likes, que os suscribís tanto a mi canal como al de Blink, que encontráis en la descripción. Que estéis atentos a Nina Vlogs y que nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito y hasta pronto.